de las entrañas de la tierra a las nubes. Así habrá sido la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuraduría General en México reveló que arrestó al piloto de la aeronave en el que el capo presuntamente desapareció tras escapar del penal del altiplán. Jimena Duarte está en la capital mexicana con más. Cuéntanos, Jimena, adelante. Así es, buenas tardes. El encuentro se llevó a cabo entre la Procuradora General de la República y un grupo de senadores en donde revelaron las últimas líneas de investigación en torno al caso del Chapo Guzmán, que apuntan a que una vez que se escapó del penal de presunta seguridad que se encuentra a mi espalda, habría abordado una camioneta para después huir en una aeronave. Las huellas del capo más buscado del mundo apuntan que justo después de usar este túnel para escapar, se habría trasladado a bordo de una camioneta hacia algún lugar cerca del estado de Querétaro, donde en una pista clandestina ya lo esperaba una avioneta para completar su fuga. La procuradora dijo que esto se supo gracias a que investigaron varias llamadas realizadas desde teléfonos públicos cercanos al penal. Y esperamos pronto poder saber su ubicación. Las declaraciones coinciden con la teoría que surgió a los pocos días de su huida, que presumía que el Chapo habría usado esta pista de menos de una milla para escapar. Y es que los vecinos dicen que un día antes de su fuga, varios sujetos fuertemente armados cerraron el acceso al lugar. Yo inclusive les dije, no, pues ¿por qué me amenazan con esas armas? La fiscal del país confirmó que hasta el momento son 24 los acusados y 33 los detenidos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde tengamos que llegar. También dijo que la próxima semana van a compartir de manera pública todo lo que sucedió el día del escape del Chapo aquí, afuera del penal. Dice que es asombroso ya que tienen el mapeo completo de quiénes participaron y cómo lo hicieron. Para este especialista hay muchas similitudes entre el modus operandi de la fuga de Joaquín Guzmán con la de otros grandes narcotraficantes. Cuando se fugó el compadre del Chapo, lo estaban esperando dos pilotos. Por su parte, el piloto involucrado en este caso ya ha sido detenido. También la titular comentó que están analizando a detalle las propiedades de Chapo Guzmán ya que existe la posibilidad de que las decomicen debido a su probable origen ilícito. Regreso con ustedes. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.